Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto. Hoy nos vamos a centrar en el ámbito social y concretamente vamos a hablarles de una enfermedad que es muy conocida por todos ustedes, seguramente, como es el Parkinson. Tenemos que hablar de ella porque hace muy poquito se celebraba el Día Mundial de esta enfermedad y ya saben que en Ferrol y en su comarca también hay una asociación, Asociación Parkinson-Ferrol, pues que intenta, digamos, dar cobertura a esas personas, a esas aproximadamente 700 personas que padecen esta enfermedad. Como decimos, esta entidad se preocupa por ellas y, lógicamente, está haciendo un trabajo en los últimos tiempos importante, contactando con diferentes concellos del área de Ferrol Terra. Queremos hoy conocer un poquito mejor a esta asociación y también conocer un poquito mejor lo que es exactamente la enfermedad del Parkinson. Por ello, qué mejor que tener esta tarde con nosotros al presidente de la Asociación Parkinson-Ferrol, Gerardo González. Gerardo, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Bueno, tenemos que hablar de eso, ¿no? Primero, de ese Día Mundial del Parkinson que se celebraba la semana pasada. No sé si realmente ese día, ¿crees, Gerardo, que la gente toma más conciencia? ¿Cómo lo celebráis? ¿Qué es lo que pretendéis? Bueno, fueron las 14 jornadas que se celebraron ya aquí con la Asociación Parkinson-Ferrol-Ferrol Terra. Fue el día 11, sí, lo celebramos en el local de la Universidad de Quidre Polígona de Esteiro. Bueno, allí asistió bastante gente, como autoridades asistió el alcalde de Ferrol y la concejala de Asuntos Sociales y después el vicepresidente de la Diputación, que venía en representación del presidente porque no pudo asistir. Bueno, ese día, pues, se llevó bien, hubo unas conferencias porque las conferencias las daba, había dos neurólogos, uno era Diego Santos y otro Llanesa, y después vino un investigador del equipo Neurocon de La Coruña, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, y fueron los tres que intervinieron. Bueno, a continuación de la intervención de estas personas, hizo una mesa redonda donde participaron los neurólogos y una enferma y un cuidador, para preguntarle a la enferma cómo había sido su evolución de la enfermedad y al cuidador cómo había cambiado su vida desde el momento que su mujer, su compañera, pues, había sufrido la enfermedad. Y eso fue el eje principal de la jornada del día 11. Una jornada importante, como dices, porque estuvieron, digamos, representados todos los ámbitos, ¿no? Sí. Un neurólogo, una persona afectada, una persona que cuida. ¿Crees, Gerardo, que la gente que asistió a esas jornadas, digamos, pudo, pues, aprender mejor lo que significa esa enfermedad? Sí, vamos, no solamente alguna gente, sino incluso los que llevamos ya 17, 18 años dentro de la asociación, pues, siempre se aprende, siempre tienes detalles que se adicita, pasan, porque no estás estudiando ni estás leyendo, todo lo que se refiere a la enfermedad. Lees lo esencial. Tengo que decirte que también en la jornada participó la rondalla de Añalanzas, que vino a darnos un momento de alegría. Sí. Dentro de estar hablando de toda esta problemática, pues, fue muy bonito que nos se quiera allí con cuatro o cinco de sus canciones. Siempre es necesario, ¿no? Siempre es necesario, sí. Una parte que no sea tan triste, sí. Una parte que no sea ya de enfermos, que vamos a despejarnos un momentito y estuvo muy bien. Pues hablábamos de esa jornada y hablas, Gerardo, de que incluso, pues, tú como presidente también aprendiste. Cuéntanos un poco en líneas generales para aquella gente que no tenga claro lo que significa el Parkinson, pues, lo que es esta enfermedad. Vamos a ver, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que es muy difícil de descubrir, de detectar, porque no hay ninguna cosa científica que te lo demuestre. La enfermedad de Parkinson se demuestra visualmente, eso tiene que visualizar un neurólogo. Es más, el 99%, por no decir el 100%, los enfermos de Parkinson, cuando llegan a detectar, al descubrir, o ya que tienen Parkinson, que ya les dicen que tienen Parkinson, ya llevan con el Parkinson, pues, a lo mejor, 6, 7, 8 años. Porque no solamente el Parkinson se manifiesta por temblor, porque hay muchas manifestaciones de la enfermedad de Parkinson. Y hay una de ellas que es de las más importantes, es la rigidez. Entonces, ¿qué pasa? La gente empieza a ir a reumatólogos, traumatólogos, si son cervicales, si es no sé qué, si es no sé cuánto. Hasta que alguno empieza a desconfiar, le dice, me gustaría que te viera un neurólogo. Entonces, cuando lo ve el neurólogo, luego solamente verlo entrar por la puerta, ya puede decir si tiene Parkinson o no lo tiene Parkinson. Por las diferentes características, que pierden la expresión de la cara, que andan un poquitín encorvados, que a lo mejor tienen un poquito de temblor, que no es necesariamente que lo tengan que tener, los pasos más cortos, o sea, hay muchas características que lo definen, pero se lo definen a un neurólogo. No a un traumatólogo ni a nosotros. Es una enfermedad que se detecta visualmente. Muchas veces te hacen un escáner o te hacen otras pruebas para descartar otras cosas. Porque muchas veces también hay enfermedades dentro del Parkinson, que son enfermedades Parkinsonianes, que no tienen que ver para nada con el Parkinson. Tienen algunas cosas que están relacionadas con el Parkinson, pero no son Parkinson. Digamos que también, Gerardo, hay que decir que hay mucho que investigar en la enfermedad de Parkinson. Quizás hay otras enfermedades sobre las que ya se ha avanzado mucho, pero esta en concreto todavía nos está dando que trabajar. Se está avanzando mucho, porque ya te digo, aparte de la pastilla madre, se están descubriendo muchas pastillas de apoyo que sirven para reforzar la pastilla, y al mismo tiempo les van prolongando su mejoría y pueden llevar una vida un poco más placentera. Sin duda es importante esa medición, aunque sea un avance no tan grande como en otros ámbitos, sí es importante que algo ya exista para un poco frenar esa enfermedad. Hablabas antes de la asistencia a estas jornadas por parte de concellos como el de Ferrol, la Diputación. En cuanto a apoyo institucional, Gerardo, desde el mes de septiembre, que entrabais como nueva directiva vosotros, ¿cómo habéis visto esa implicación de los concellos y diferentes administraciones? Vamos a ver, nos anduvimos todos los concellos de la comarca de Ferrol. Me parece que solamente nos quedó uno, porque fue donde falleció su alcalde repentinamente, y entonces eso lo anulamos en el momento, no lo veíamos normal ayer allí. Pero bueno, fuimos a todos los concellos y la semana pasada también nos recibió el concellos de Ferrol. Yo tenía solicitado desde el primer día que salí como presidente. Nos recibió José Manuel y allí hablamos de las ayudas que estábamos recibiendo, de que si nos habían rebajado la tercera parte de las ayudas, él quedó un poco sorprendido, parece ser que lo cogió de sorpresa, eso, y bueno, dijo que iba a poner remedio a esas cosas. Es más, se comprometió públicamente el día de la jornada, se comprometió ya públicamente que desde ese momento ya estaba tomando medidas para paliar lo que habían fallado. Y cuando se despidió de mí, ya solos y tal, me dijo que la semana que viene posiblemente, esta semana iba a que dejarla porque estábamos con Semana Santa y tal, que haría una visita local y ya nos diría la cuantía de las cosas. El resto de los ayuntamientos, vamos a ver, unos implican más que otros, pero de momento lo único que estamos recogiendo es buenas promesas. No hemos recogido absolutamente nada. Bueno, estamos recogiendo algo con los ayuntamientos, por ejemplo, el de Mugardos y Ares, nos van a hacer un festival en Ares el día 3, el polideportivo de Ares a las 8 de la tarde, y en Narón un partido de futbol sala que va a ser este domingo, el día 20, a las 12 del mediodía, entre la selección de Vietnam y el ciudad de Narón. Entonces, bueno, eso ya se ve que son pequeñas implicaciones, a parte de algún ayuntamiento que está tratando de hacer algún convenio con nosotros, pero bueno, yo tampoco le doy mayor importancia que no se haya resuelto eso de nada, porque yo sé primero que hay que asambrar poco a poco, y luego esperar para poder recoger algo. Y de una negativa, pues, excepto uno o dos que le dijeron que no podrían ayudar, ya así, ya de entrada, el resto, pues, a todos de buena voluntad. En cambio, aquí no le veo ninguna buena voluntad del guaybuesa a la Junta, a la Junta que no se implica absolutamente nada, por lo menos por la Consellería de Sanidad, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que no es solamente que vaya ante la de un neurólogo, que te dé unas pastillas y ya lo no, requiere otras atenciones, como logopedia, como fisioterapia y como psicología, porque a veces la enfermedad de Parkinson da a una persona, pues, un estado de ansiedad y hace falta hablar con ellos. Sí. Desde luego, desde la Consellería de Sanidad de la Junta, se limita única y exclusivamente a que vaya a ser un neurólogo y que te receta las pastillas, y ya se desentiende de todo. Entonces, si estas asociaciones desaparecen, los enfermos de Parkinson se quedan a mitad, por no decir algo más, pero a mitad de su tratamiento, porque es casi tan importante el tratamiento, de la asociación de los ejercicios de fisioterapia, de logopedia, de dar cuenta que tienen que trabajar en deglución, y eso no se lo hace la sanidad, muchos empiezan a perder el habla, y la logopedia tiene que ir recuperándoles poco a poco, eso tampoco lo hace la sanidad. Entonces, esas cosas que no hacen la sanidad las estamos haciendo nosotros. Y la Junta, pues, mira para otro lado, mira para otro lado, porque en los años que llevamos con la asociación Parkinson-Ferrol, la única ayuda que nos dio fue para, al principio de todo, pero una ayuda que aún vivía el señor Fraga, insignificante, y no volvimos a recibir nunca un céntimo de la Junta de Galicia. Importante esa triple vertiente, o incluso más que triple vertiente, de la enfermedad de Parkinson para tratarla, la logopedia, por un lado, la fisioterapia, la psicología, es decir, estamos hablando de una enfermedad que a lo mejor mucha gente no sabe que hay que tratarla desde diferentes ámbitos, ¿no? Sí, claro, es que es importantísimo, es importantísimo, porque si la fisioterapeuta no corrige posturas, o sea, movimientos posturales, es decir, que eso se va avanzando, entonces, eso hay que ir recortándolo, hay que ir evitándolo, hay que volver atrás para que vuelva a su primer estado. La logopeda, uno de los problemas importantes que tienen los enfermos de parto es la devolución, que se pueden atragantar con una gotita de agua, y porque se les va cerrando las vías respiratorias, se les va cerrando la traque, entonces, eso hay que hacer mucho ejercicio con esas cosas, y la seguridad no te lo da, esas cosas no te las da. Bueno, hablamos de fechas importantes, Gerardo, me hablabas antes de la primera de ellas, ese domingo 20 de abril, un día en el que se va a celebrar ese partido benéfico entre la selección de Vietnam y el ciudad de Narón, partido de fútbol Sala, ¿dónde será ese partido, Gerardo? En el pabellón de Narón, en la Gándara, y ahí sí que quiero usar la chuleta, porque no me acuerdo de todos los nombres, porque ando tanto, vamos a ver, el día 20, ese es efectivamente, a las 12 del mediodía, en el pabellón de la Gándara, y es una revancha, porque acaban de jugarse el ciudad de Narón, y lo jugaron precisamente el ciudad de Narón y la selección vietnamita, y con sorpresa ganó la selección vietnamita. Bueno, pues ahora van a jugar el segundo partido, ese día, que va a ser una revancha. Y ahí le tengo que dar las gracias a la consejera de deportes del ayuntamiento de Narón, a Natalia, y también hay una persona que está trabajando muchísimo, que yo lo conozco por Moncho, no le conozco ni apellido, que es el presidente del ciudad de Narón. Él fue prácticamente el que organizó todo el evento, hasta propaganda, todo. Y luego tenemos el día 3 de mayo, un festival en Ares, en el pabellón deportivo de Ares, donde, tengo que dar las gracias también a la consejera de Ares y de Mugardos, de Asuntos Sociales, y sobre todo a un muchacho, Javier Sánchez, que tomó eso con un interés, como si tuviera el familiar ese en Parkinson, y no tiene nada, pero es que ahí no nos dejó tocar nada, pero lo hizo del todito. Él consiguió las adaptaciones que va a haber, que son, lo tengo aquí apuntado, que es el, vamos a ver, Danzares, es un grupo de baile de Ares, de 20 y pico, 30 y pico de chicas, de diferentes edades, que la profesora se llama Vitoria, y también otro grupo de baile, que es de Mugardos, pero ese es de chicos, y lo lleva Cati. Y después, en Mugardos, también va a actuar un colectivo de magia, que llevan el nombre de un antiguo mago, como quien ferró a él y su mujer, que antes ya murió tristemente su hijo, que era el duro Lor Anjuli. Sí, muy conocidos. Pues estos llevan el nombre, se lo cedió Julia, y el día de la presentación les permitió llevar, que siguieron con el nombre de Lor Anjuli. Pues importante esas fechas, no sé si, Gerardo, por ejemplo, la colaboración en el partido benéfico será a través de la entrada solamente, hay otro tipo de... No, no, en ninguno de los dos se va a cobrar la entrada. En ninguno de los dos se va a cobrar la entrada. Lo que vamos a hacer es, hacer muchas, tenemos muchas rifas. Sí. Por ejemplo, vamos a empezar por el más próximo, que es el del día 20. Sí. Entonces, pues mira, tenemos camisetas de fútbol, del Valencia, del Sevilla, del Deportivo, del Celta, del Racing, botas de un jugador, oye, y me tenía que decirle el nombre que fue un futbolista que fue de aquí de Ferrol, que ahora está en el Inglaterra, en el Jangers, no sé qué. Pues ahí nos regala un par de botas y una camiseta. Y eso se va a rifar, se va a rifar, se va a poner rifas a dos euros. Y son once cosas que se van a rifar. Y al mismo tiempo, en la entrada, como nos lo secó la entrada, vamos a poner unas huchas que pone fila cero. Al mismo tiempo, este Moncho, me pidió también el número de cuenta de la asociación para meterlo en título y más por la radio, para que, si alguien quiere colaborar, pues que ingrese en la cuenta de la asociación. Importante esa colaboración. Y hablamos del otro evento, perdón, del otro evento del día 3 de mayo. Tampoco se va a cobrar la entrada. Tampoco se va a cobrar la entrada. Y ahí tenemos también, podemos ver, cinco regalos que no sabemos todavía qué son, que nos los ofrece Gádiz. Sí. Pero yo pregunté lo que era y me dijeron que hasta tres días antes no me lo decían. Sorpresa. Sí, sorpresa. Y luego tenemos un jamón, una peletilla que nos regaló una charcutería que hay aquí en Esteiro. Tenemos una tablet que nos regaló ahí en el parque de Ferrol. Por esto, Media Mar. Y tenemos más cosas. Y ya no me acuerdo. Son en total siete o ocho cosas también para regalar. Y también el precio de las rifas va a ser a dos euros. No sé si hay ahí algún tipo de, no sé si fila cero o ponemos de otra manera en ese evento. Sí, ponemos también las huchas de fila cero. Bueno, ¿cuáles son vuestras expectativas, Gerardo, en cuanto a recaudación? Pues yo te digo sinceramente que no tengo ni idea. No tengo ni idea porque vamos, el pabellón de Ares es muy grande. Solamente en un lateral del pabellón caben 700 personas. Yo no sé, como nunca participé en estas cosas, no sé la gente que va a ir. Es más, nos cuadra que es el domingo me parece de resurrección o algo así, ¿no? El domingo aunque yo creo que no va a perjudicar porque Ares no se va gente, Ares trae gente y a lo mejor ese puente pues trae más gente y no sé, yo con lo que venga me conformo y sobre todo por la labor de esta gente que es incomiable porque te digo sinceramente que les dio mucho trabajo y gastos, ¿eh? Que corren ellos con todos sus gastos. Pues importantes esos dos eventos, Gerardo, pero me imagino que al tener, digamos, el respaldo de los concellos uno va con más tranquilidad a este tipo de eventos, ¿no? Que sea, digamos, primerizo, ¿no? Sí, 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 vamos con más tranquilidad porque sabe que lo están haciendo personas que están trabajando en eso, que son, no voy a decir profesionales porque ellos no viven de eso, pero tiene mucho, mucho recorrido en todas estas cosas y entonces a mí no me dejaron tocar a nada. No sé si ves que me ven viejo o dicen que esto lo va a hacer mal, a mí no me dejaron tanto en Aarón como en Ares no me dejaron tocar a nada y yo estoy encantado de la vida. Yo participo con ellos en todo lo que haga falta pero ellos lo llevan todo que sé que lo llevan muy bien. Pues recordamos esas dos fechas, este domingo de Resurrección 20 de abril, ese partido, esa revancha de fútbol sala entre la selección de Vietnam y el ciudad de Aarón y el 3 de mayo también en el Concello de Ares, en el Polideportivo de Ares, ese festival con diversos espectáculos variados como acabamos de detallar. Bueno, Gerardo, a partir de estos eventos, ¿cuál un poco será el futuro? ¿Cuál crees que va a ser el puesto de trabajo? ¿No a partir de ahora desde la asociación? Vamos, el puesto, el trabajo que tenemos allí va a ser el mismo, seguir insistiendo en las administraciones, seguir visitando concellos porque ahora asamblaste, ya tendrás que ir a ver lo que recoges, tendrás que ver lo que recoges. El día 26 que se me pasaba tenemos una acuestación también en Puente de Hume y va a ser, de momento va a ser de mañana, si nos aparece gente para colaborar, pues la prolongaríamos para la tarde también. Y ya te digo, el trabajo no va a variar, no va a variar porque hay que insistir y insistir y insistir y insistir también en las administraciones que bueno, no se están, hay muchas diferencias de unas administraciones u otras, pero bueno, ya te lo dije claramente, la Junta mira para otro lado, la Diputación es una de las administraciones que más nos está ayudando y espero que a partir de ahora después de la conversación que tuvimos, la reunión que tuvimos con José Manuel y con la concejera de Asuntos Sociales, pues que mejore también y que nos sirva de una ayuda, pues no tenemos otra ayuda. Pues esperemos que... En la Administración no tenemos otra ayuda. Esperemos que ese apoyo crezca Gerardo González, presidente de la Asociación Parkinson Ferrol. Ha sido un placer tener aquí esta tarde. Bueno, muchas gracias, me ha dicho un placer para mí y muchas gracias por invitarme aquí que siempre se puede hablar de lo que tenemos. Pues perfecto, ese es el objetivo y a ustedes gracias también por su atención. Les recordamos, como siempre, nuestra presencia en Internet en esa web tvferrol.es donde nos pueden seguir en directo, pero también, por si se han perdido algún programa, nos pueden seguir en diferido a través de Televisión a la Carta. Gracias por haber estado ahí. Buenas tardes. Gracias por ver el video.